Vamos a preparar un pie de piña Lo que vamos a utilizar para preparar el pie son dos tapas para el pie Lo pueden conseguir en la tienda o si gustan aquí abajito en la cajita de información te dejo la receta También una lata de 20 onzas de piña pero así como molidita También tres cucharadas de fécula de maíz Tres cuartos de taza aproximadamente de azúcar Una cucharadita de jugo de limón Unas dos cucharadas de leche Y un poquito de azúcar que vamos a ponerle encima al pie Te recuerdo que la lista completa de ingredientes está aquí abajito en la cajita de información Lo que primero vamos a hacer es que vas a poner la piña junto con el juguito que viene en una olla Recuerda, todavía no lo vas a poner en el fuego Tiene que estar frío Y le vas a poner la fécula de maíz, el azúcar y el jugo de limón Y lo vas a mezclar todo muy bien Si vas a utilizar piña natural Lo único que tienes que hacer es que le quitas muy bien la cáscara y el centro Y después todo lo demás lo vas a moler en la licuadora Pero no le vayas a agregar agua extra Porque en sí la piña pues suelta bastante jugo Bueno, ya cuando hayas mezclado bien los ingredientes Después ahora sí los vas a poner a fuego medio Y no vas a dejar de mover o de mover de vez en cuando Pues para evitar que se vaya a pegar en el fondo de la olla Recuerda que es importante de que primero la mezcla lo hagas cuando esté frío Porque de lo contrario cuando le agregues la fécula de maíz Si está caliente no se va a disolver Otra cosa, esta cantidad de piña a la latita de 20 onzas Que es aproximadamente unas 3-4 tazas de piña Es para que quede el pie delgadito Pero si gustas le puedes agregar más piña Recuerda que le pongas un poquito más de fécula de maíz Cuando veas que ya va a empezar a hervir la mezcla La vas a dejar que hierva por unos 2 minutitos Hasta que se vea, si ven cambia el color Como que se hace un poquito transparente Porque quiere decir que la fécula ya está cocida Y bueno, la retiras del fuego y la pones en un moldecito Si gustas y la dejas enfriar un poco Bueno, ahora para hacer el pie Bueno, ya pones la primer capa en el molde Para hacer el pie Y le vas a poner el relleno Recuerda que el relleno no tiene que estar demasiado caliente Por eso es preferente que lo dejes enfriar a temperatura ambiente Ya después de que hayas puesto Pues la mezcla en el moldecito con el pie Vas a ponerle la segunda capa de la masa Yo la corté así en tiritas Porque le quiero hacer un diseño al pie Para ponerle así encima Pero si tú no quieres Le puedes poner la capa entera Solamente hazle unas pequeñas perforaciones Pues para que respire el pie Pero como se pueden dar cuenta Yo no soy tan buena para eso de decorarlo Si aparte el tiempo a veces no está de mi lado Así es que lo hago muy rápido Muy sencillo como quede Bueno, ya que tenga el pie terminado Con la leche le vamos a ponerle un poquito En donde está la pasta o la masa Esto va a hacer que quede un poquito brillosita Al momento de que se hornie Ya cuando esté con la leche Entonces lo vas a espolvorear un poquito de azúcar Pues esto también va a ayudar a que se caramelice un poquito Y le va a dar un bonito color al pie Luego lo vas a hornear a 350 grados Fahrenheit Y recuerda el horno tiene que estar precalentado Tienes que hornearlo aproximadamente de 35 a 40 minutos O hasta que veas que bueno El pie ya está doradito de las orillas Y miren así queda Se ve así como que un poquito llenito Pero es que fue al momento de que estaba hirviendo el relleno Pues se salió un poquito Pero bueno, creeme que sabe muchísimo mejor de lo que se ve Y listo, miren aquí les enseño una rebanadita Y créanme que sabe deliciosa Aparte esta receta es muy sencilla En cuestión de minutos Ya van a tener un pie preparado en casa Bueno, espero que les haya gustado Y no se les olvide aquí suscribirse en el canal Dejarme su comentario Seguirme en el blog, en Twitter y en Facebook ¡Suscríbete al canal!